Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30K Coaching y hoy te voy a explicar un nuevo gesto de lenguaje corporal, el de quien inclina la cabeza hacia atrás apuntando con la nariz y el mentón hacia arriba. El lenguaje corporal es uno de los temas estrella de este canal, de modo que si a ti te interesa tanto como a mí, suscríbete para no perderte los próximos trucos para aprender a interpretarlo. El gesto de lenguaje corporal que vamos a interpretar hoy es el de quien, mientras te tiene a ti delante, a ti o a cualquier otra persona, inclina la cabeza hacia atrás elevando así la nariz y el mentón. Te hago una muestra. Este gesto tiene una interpretación muy clara. Esa persona se siente superior a ti, o por lo menos cree que tiene el poder en este momento. Puedes verlo en determinados tipos de jefes y también lo puedes ver en personas altivas que generalmente se creen superiores al resto de las personas. Incluso puedes verlo en el empleado público harto de atender a gente pesada que te recibe ya con la actitud predeterminada de lo que sea que quieras, lo haremos a mi ritmo. Evita a toda costa reproducir tú este gesto, pues aunque mucha gente no sabe interpretarlo, nuestro subconsciente sí capta el mensaje. Y el resultado es que este tipo de personas no gustan, incluso cuando no han dicho todavía ni una sola palabra. Y es que a nadie le gusta sentirse menos preciado por otra persona. ¿Conocías ya el significado de este gesto? Pásate por la sección de comentarios y cuéntame si hay alguna persona que tú conozcas que suele reproducir este gesto ante ti o ante las personas en general. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30k Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!